Música Cuando nos adentramos poco a poco Al aprendizaje era cómo Identificar historias Problemáticas, situaciones Vivenciales, en las cuales nosotros teníamos Que entrarnos A ese campo, poder investigarlas Y así trabajarlas Así es como decidimos en este Momento ya presentar latidos e historias De Xuchitoto, en el cual nos adentramos Para conocer qué es la museografía Cómo deben de ir los objetos Cuál es el texto Cómo debemos escribir los textos Entonces también el sonido La luz Los colores Entonces eso nos ayudó a comprender Parte de la museografía ¿Verdad? Ya sea Temas relacionados medioambientales Temas más personales Contando historias y cosas así A cómo desarrollarlos mejor Y a cómo estos Darlos a conocer a la gente De una mejor manera Pero también en la otra parte De curaduría era también Con qué herramientas vamos a trabajar Con quiénes vamos a trabajar Y qué queremos hablar A partir de lo que uno quiere hablar A quiénes vamos a invitar Después de quiénes vamos a invitar Cómo vamos a trabajar El proceso final de esas historias Y cómo las vamos a dar a conocer Entonces el proceso de curaduría Es el inicio de algo De un aprendizaje De una enseñanza En la cual nosotros queremos dar Un resultado Quiero llorar con alegría Con una frase Las mujeres son La altar Nuestras viejitas Y viejitos Está sagrada Que estamos Nuestras raíces ¿Me entiende? Entonces necesitamos Saber En nuestras acciones Mantener las historias La memoria histórica Es nuestra base La memoria histórica Es nuestra base Que se están perdiendo Y poder generar Que esas personas Tomen en cuenta Todo eso Y que se vaya atrás Pasando de generación en generación Nos ayuda a demostrar De que cada generación Lo hace de diferente manera Sin dejar atrás Lo que es la raíz Y la cultura Que tiene La Palma Yo doy fe De que se puede Aquí no existe un chico Que no tenga un vínculo Con su papá Con su abuelito Con su mamá Que no tenga una tablita colgada O que cualquier cosa O que cuando era un niño Fue a tal o cual taller Todo el mundo tiene una historia Lo que pasa es que Cómo la canalizamos Lo identitario Genera raicu Sentido de pertenencia Y eso me hace sentirme Quien soy Claro que no hay peor cosa De no saber quiénes somos Saber quién Quién soy yo Y no tener una respuesta A esa pregunta Para poder expresar Lo que es la memoria histórica Se necesita un proceso El cual sería De curaduría pedagógica Con el proceso De poder seleccionar De poder analizar Y ver Que se puede Digamos De qué manera Se puede expresar Lo que se está buscando Por eso está genial Ahorita con el proceso De curaduría Que se ha estado llevando Que son diseños propios De mujeres artesanas Desde la visión De lo que ellas ven Sienten Y creen Que es la mujer palmeña Y también De lo que es para ellas Es el arte palmeño ¿Verdad? Que por años Nos ha identificado A los palmeños Y que nos ha hecho Ser como esos embajadores ¿Verdad? De estos diversos coloridos Y artesanías El sentimiento El sentimiento del color ¿No? A la hora de transmitirlo ¿Por qué lo tramito? ¿Por qué lo viví? ¿No? Entonces si lo viví Soy capaz de Soy capaz de Ayudarle a que lo viva Pero si no lo viví Difícilmente Una vivencia Es más fácil De desglosarla Y darle un pedacito Que si no lo he vivido Entonces La historia Quien la ha vivenciado Digámoslo así Es fácil contagiar a otro Y ahorita estoy ya Tratando de montar Una exposición Muy propia Personal En mi comunidad Donde vivo Ya hice la recopilación De historias Y ya estoy en la creación De afiches Ahora Cada uno de ellos Y ellas Dos y las participantes De estas quince personas Van a llevar un objeto Y yo voy a empezar A crear una pequeña exposición En una guardería Que tenemos Como también Para yo Profundizar un poquito Y también personalmente Revivir la historia comunitaria Entonces sí Estoy muy contento Del proceso Y estoy muy motivado A seguir cosechando éxitos A través de esta herramienta Tan bonita Como es la curaduría Pedagógica Y mostrar así Nuestro origen Raíces Historia y Cultura Subtitulado por Jnkoil